¿Y a qué distancia estás de la política? Cerca, muy cerca. Me encanta la política. Me encanta la política. ¿Te ves en algún cargo? Me han ofrecido cargos. Supe por eso. Sí, pero creo que no es tiempo. Y me gusta la política social y lo hago, lo hacía desde el colegio. Me gusta mucho el trabajar para el otro, pero me cuesta. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Digamos un cargo ejecutivo, un cargo legislativo? Me gustaría más un cargo ejecutivo. Yo entiendo que muchas veces lo que me han ofrecido es lo legislativo, porque es lo que va al voto directo, digamos. Y por ahí la popularidad y el conocimiento es lo que más se mide en política para el voto. Entonces como que te buscan para el concejal, para el senador, diputado. Y a mí como que yo no me veo trabajando sentada en un escritorio, que es buenísimo, pero no es para mí. ¡Suscríbete al canal!